Flores acuáticas bajo la sombra, día 35. Pensemos en el agua, no podemos vivir sin ella, pero tampoco dentro de ella. ¿Hay algo en este mundo que resuma de manera más sucinta y precisa la danza eterna y la lucha perpetua entre la vida y la muerte? A inicios del siglo XX, Monet pintó sus lirios de agua, una exploración de los efectos destructivos de la ceguera progresiva. Hoy, Doug Wenter se sumerge bajo superficie y nos invita a confrontar una lectura distinta, la de su lente borroso, que hace las veces de un velo acuático y distorsiona la claridad. De esta forma, nos vemos obligados a dirigir nuestra mirada hacia el interior, en un esfuerzo por comprender la definición escurridiza y la naturaleza imprecisa de nuestra propia existencia. En cantidades manejables, el agua nos ofrece limpieza, frescura e hidratación. Sin embargo, en cantidades inmensas, se convierte en una tumba oscura y opresiva, profunda, intangible y menos explorada que el espacio exterior. Un bálsamo en tiempos de calma y un apocalipsis durante la tormenta. Eterna y poderosa, como la misma muerte. Entre más se mejecía el padre del artista, más progresaba su ceguera y su resentimiento hacia su edad y condición. Con el tiempo, este sentir se convertiría en la norma de su vida cotidiana. Pero el apoyo y compasión de su hijo los llevó a explorar y cuestionar juntos el tejido de su propia existencia. Así se dieron cuenta de que, en medio de la vasta y oscura eternidad, la vida salpicaba, desafiaba y definía el memento mori, los lirios acuáticos, coloridos y exuberantes. Se convirtieron en el símbolo de la juventud que triunfa en medio de las fuerzas inciertas y destructivas del tiempo. Sin embargo, al igual que la juventud, las flores también se marchitan y nos recuerdan que la vida es fugaz y, para muchos, también la felicidad. Descripción de la imagen, fotografía abstracta vertical con tonos prevalentes en turquesa y tres figuras ovaladas color rosa que asemejan lirios de agua con bordes de azul verdoso más oscuro.